Hola a todos desde el taller CafeRacer Spirit, aquí estoy con Juanpa y vamos a hacer un vídeo acerca de restauración, chasis y el modelo BMW R en concreto. Así que Juanpa, vamos a explicar un poquito lo que estamos haciendo, la moto que tenemos por aquí o las motos que tenemos en plural, aunque estos dos son chasis, por aquí también hay dos depósitos. Allá vamos, observaciones y comentarios en general, por fin. Vamos a empezar por el final, sería el resultado final, es una BMW transformada, fíjense que tiene elementos, recambio de primer nivel, horquilla invertida, hemos conservado la rueda de origen delantera, ya que al ser con Kardan estas motos es mejor conservarlas para tener igual la delantera que la trasera, luces LED, componentes de primer nivel, pintura especial, los tacos en la rueda que dan algo de macarra, la suspensión que va a funcionar mucho mejor que de origen. La verdad que esta está a todo nivel, ¿verdad? Exacto. En poco se podría mejorar o actualizar porque vamos, tiene de todo. Así es, fíjense que los frenos, esto con la suspensión en combinación, ya va a ser una moto que dé cuenta del motor que tiene, este motor tiene bastante par, le vamos a poner una carburación para ganar algunos caballos, los escapen también ayudan. Mucha gente nos suele preguntar, ¿qué trenes delanteros instaláis? ¿Te acuerdas Pampa del modelo en cuestión de esta unidad? Pues eso sí que lo miramos antes de instalar en cada moto, dependiendo si la gente quiere una moto alta o una moto baja. En este caso, ya ven que es una moto con tacos, entonces recomendamos que la suspensión quede un pelín alta. Hemos puesto un tren delantero de una B-King, una Suzuki B-King. La B-King es cilindrada 1340, como el motor de la Yabusa, pero un poco descafeinada por su aspecto o por su estética más náquer, ¿no? Así es, pues fíjense en esta, una puesta de horquilla, luces de primer nivel, hacemos un guardabarro artesanal para que quede acorde al estilo de la moto, no conservamos el de origen, con el labio este para que pueda homologarse, ya que si no se considera punzante, cortante. Fíjense luego, todo recambio homologado de primer nivel, mandos simplificados para que vean. Este es un detalle que no se ve demasiado, pero es un detalle importante y tiene mucho trabajo detrás. De hecho, tenemos aquí una BMW próxima, por lo que puedo identificar fácilmente los mandos. Lo que ahí se simplifica en botoncitos, equivale a todo esto de las piñas. Esos son los mandos simplificados. Cambiarlo por estos botoncitos justo al margen del manillar, justo al margen de los puños, quiero decir, en el manillar. Fíjense que en este caso hemos trabajado en la suspensión trasera también. El asiento es comprado y algunos componentes más a un proveedor alemán, también fabrica motos, el cliente lo quiso así. Pero lo que es el trabajo completo de instalación, reformas y restauración, restauración ya sabéis que son aspectos estéticos, desde desmontar el chasis como tenemos aquí en estos dos, que ahora explicaremos, a instalación de componentes, etc. Exacto. Fíjense que para llegar a esto hay un buen trecho. Nosotros hacemos la moto completa, la modificación, y una vez que vemos que ya va bien y que todos los componentes parecen de origen, que la moto en conjunto va bien, la desmontamos, porque fíjense, en este caso tenemos motor pintado, los cantos pulidos, hasta el basculante, está pintado en epoxi, que eso es importante en las piezas que resisten golpes, etc., y que no son fáciles de desmontar. Nosotros preferimos desmontar por completo, para tratarlas luego. Exacto. Ya van a ver aquí, este sería el principio del proceso, enviar a chorrear en chorro de arena, que es un tratamiento para quitar hasta el último punto de pintura, que quede el metal vivo, para luego ya enviarlas a pintura de epoxi. Fíjense, son motos con daños y nuevas no están, así que bueno, vamos a señalar, por ejemplo, algunos desperfectos que se solventarán. Exacto, los óxidos que puedan quedar o lo que sea, el tratamiento con chorro de arena los quita. Los quita, hay que tener cuidado, ya van a ver aquí, que tapamos todas las roscas. Estos son consejos del maestro, de Juanpa. Las roscas hay que taparlas, efectivamente. Para que no las dañe la arena. Los rodamientos y demás. Rodamientos los quitamos, porque fíjense que esto luego va a pintura epoxi, y el tratamiento de epoxi es en un horno, se manda a un horno la pintura para que cure, por lo que toda la grasa y lo que queden de resto en rodamiento se puede escurrir como aceite y manchar la pintura. Te iba a preguntar eso, ¿por qué está tapado y de amarillo? Fíjense, aquí va el número de chasis, entonces le pongo varias capas de una protección para que cuando estén chorreando lo con arena, que fíjense, eso es una cabina que hay mucho polvo, vean bien que está en amarillo y no lo chorreen, ya que perderíamos el número, y eso sería un problemón. Un problemón. Porque el chorreado de arena desbasta, entonces estos números de chasis que a veces se ven un poquito, a nada que se les incida o directamente aplique ese chorro de arena, habría gran riesgo de perder la numeración. Y ya sabéis que un vehículo sin número de chasis equivale a problemas muy serios, hay que acudir a industria, justificar el vehículo, qué ha pasado, qué lo otro, y se pierde bastante tiempo, energía y de todo. Exacto, además si no lo tapásemos, además del daño que le haría la arena, lo que quede poco visto lo terminaría de tapar la pintura epoxi, que es una pintura bastante gruesa, si depende de cuántas micras le metan, queda disimulado y ya perderíamos el número de chasis. Le llamamos pintura, pero en realidad es una resina. Y por ejemplo, para una pintura de depósito hay infinidad de colores, pero no así para la resina epóxica, ya que la carta de colores es mucho más limitada. Hay colores como rojo, azul, negro, blanco, pero no podemos entrar a turquesas ni similares. Bueno, aquí ven otro chasis, este ya sería el que viene con dos amortiguadores, ese sería un monobrazo. Que por eso has hecho también el subchasis de esta manera, ¿no? Exacto, fíjense que ahí para evitar el amortiguador, como decíamos antes, lo hemos hecho eso con la moto montada, y eso evita el amortiguador y lo deja trabajar porque necesita espacio. En este otro caso, son dos amortiguadores, y hemos reforzado mucho más el subchasis, ya que la fuerza del amortiguador viene a dar aquí, esto es estructural, y en cambio en el subchasis de una monobrazo, el amortiguador va directamente aquí, al chasis. Lo que sujeta el subchasis es solo la carga de las personas que van arriba. Eso es, ahí también estaba señalando antes que tenemos un monoamortiguador lateral de la R80ST, que se esquiva el subchasis de tal manera. Aquí esta pieza es el caballete, y por aquí tenemos el basculante, y ya ven que va con el grupo final, este es el cardan por aquí adentro, entonces tapamos, quitamos los rodamientos, tapamos las pistas para que no entre el epoxi, y luego esto va chorro de arena, y después directo, lo más rápido posible, a pintura epoxi, para que no se oxide. ¿En esta moto el número de chasis? El número de chasis lo tenemos aquí. Aquí varía. Pero también protegido y marcado. Que no se elimine, para evitar problemas. Chasis R100, RS, chasis R100, R, que llevan ahí abajo. Exacto. Las UGS también las llevan abajo, entonces hay que tener seguridad. Exacto. En este caso, hicimos lo mismo. Y ya ven. Aquí esta chapa la quitamos, la volvimos a colocar, y el número de chasis, en esta, que es de las últimas... Fíjense que está aquí abajo, y queda visible, y sin modificar. Queda 100% legible, así es. Luego también estaba pensando que aquí se ven los trabajos de subchasis, y terminación con la soldadura. ¿Algún comentario en cuanto al largo? Por ejemplo, este está a un nivel superior, la parte del pasajero. ¿En ese caso también estaría? En este caso, bueno, hacemos chasis a doble altura, porque es lo que le gusta a la gente, para que quede un poquito más alto el acompañante. Y también favorece al espacio rueda, para evitar cualquier posible roce. Tenemos más espacio para que funcione la rueda. Con el amortiguador medio mejor recorrido. Y no va a rocear en el subchasis, eso es un tema importante. En este caso, hemos hecho una moto más bajita. En la originalmente RS, pero en la R, hemos hecho una moto más alta. Hemos utilizado también una horquilla más alta, también, para que quede la moto en otra posición. Y luego está el trabajo del motor, que es otro tema importante. Y es una pintura muy delicada, ya que los motores siempre tienen grasa, suciedad, quemada, por lo que hay que limpiar hasta el metal de forma intensiva. Exacto, sobre todo entre las aletas de los cilindros y las culatas, para lograr un buen agarre de la pintura. Luego pintar, es una pintura anticalórica, que luego necesita curar. O sea, que vamos a tener mucho cuidado hasta que esté instalado el motor, porque ya cuando arranca el motor, entra en temperatura y termina curando la pintura. Esto para pintura anticalórica. Exacto. Hay una observación que es bastante importante, Juanpa, y estaba fijándome en esta parte trasera. Si la explicas para qué es, en este caso, por ejemplo... Sí, un soporte. Soporte de... Un sobrado metálico para la luz tira de LED. Tira de LED, correcto. Entonces lo que quería hablar ahora era de los soportes en cuestión. Por allá abajo hay uno, batería. Sí, el soporte de la batería. Luz por aquí. Entonces, como todo esto va a chorro arena y después va a epoxi, que epoxi no es una pintura, sino que es una resina muy resistente, el consejo que tengo es, pensad bien todos los soportes que vayáis a requerir antes de que pase el chasis a epoxi. Porque si después de recibir el chasis ya con esta terminación queréis ahora soldar al chasis, ya veis que es problemático. Hay que tener ya todo terminado, rematado, bien pensado para proceder con el chorreado y resina siguiente. Así es, cualquier consejo nos preguntan, pero ya ven que todas las piezas que nos gusta trabajar en metal, nos gusta darle un buen acabado, que las piezas parezcan de origen, que la moto sea divertida, atractiva, elegante. Y además de legal y segura. Pues ya estaría. Muchas gracias, Juanpa. Nos despedimos. Un saludo a todos.